La vida y el triste final de Patricia Medina Medina era hija de Ramón Medina Nebot, abogado español y cantante de ópera canario, y madre inglesa. Patricia tenía dos hermanas, Pity o Pepita y Gloria. Nacida en Liverpool, sus hermanas y ella crecieron en una mansión de Stammer. Medina comenzó a actuar cuando era adolescente a finales de la década de 1930 y se abrió camino hasta los papeles principales a mediados de la década de 1940, cuando se fue de Londres a Hollywood. En Fortunes of Captain Blood, de 1950, se asoció con el actor británico Lois Hayward. Posteriormente aparecieron juntos en The Lady and the Bandit, de 1951. Lady and the Iron Mask y Captain Parrot, de 1952. Fortunes of Captain Blood es una película de piratas de 1950 dirigida por Gordon Douglas. Basada en el famoso Capitán Blood, representado en la novela original de 1922, y las subsiguientes colecciones de historias escritas por Rafael Sabatini. Fue producida por Columbia Pictures como otra nueva versión del notorio espadachín. Oscuramente bella, Medina fue a menudo encasillada en melodramas de época como El Caballero Negro. Dos de sus películas más notables fueron Stranger at My Door, de William Whitney, y Mr. Arcadine, de Orson Welles, basadas en episodios de la serie de radio The Adventures of Harry Lime, derivada de la película The Third Man. Phantom of the Rue Morgue es una película estadounidense de terror y misterio de 1954, dirigida por Roy Delruth y protagonizada por Carl Maldon, Claude Dauphin y Patricia Medina. La película es una adaptación del cuento de 1841 de Edgar Allan Poe, The Murders in the Rue Morgue. Warner Bros. lanzó varias producciones en 3D durante la década de 1950, incluyendo la de Gran Presupuesto, The Chars at Feather River, de 1953. Después de otro western, The Moonlighter de 1953, protagonizado por Barbara Stanwyck y Fred McMurray, el estudio intentó repetir el éxito que había tenido con House of Walks el año anterior. Esta película se basaba en la misma historia que formó la base de una película de terror de 1932, protagonizada por Bela Lugosi. Aunque prolífica a principios de la década de 1950, su carrera cinematográfica se desvaneció a finales de la década. En 1958, actuó en cuatro episodios como Margarita Cortázar, en la serie de la ABC de Walt Disney, Zorro. Ese año también apareció como la dama Diana Coulter en la serie western de la CBS de Richard Boone, Afghan Will Travel. Luego fue elegida para un episodio de la serie western de la NBC, The Darren McGavin, Riverboat. Mr. Arcadine, estrenada por primera vez en España en 1955, conocida en Gran Bretaña como Confidential Report, es una película de coproducción franco-española-suiza, escrita y dirigida por Orson Welles y rodada en varios lugares españoles, como la Costa Brava, Segovia, Valladolid y Madrid. El rodaje tuvo lugar en toda Europa en 1954 y las escenas rodadas fuera de España incluyen localizaciones de Londres, Múnich, París, la Riviera Francesa y el castillo de Chilón, en Suiza. En 1960, interpretó a diferentes personajes en dos episodios, Fair Game y The Earl of Durango, de la serie ABC western The Rebel. Medina también hizo apariciones en televisión en Perry Mason, en el caso del predador afortunado, el 27 de septiembre de 1958. También en Bonanza, en el episodio The Spanish Grand, el 6 de febrero de 1960. En Thriller, en el episodio The Premature Burial, en 1961. En The Alfred Hitchcock Hour, en el episodio See the Monkey Dance, el 9 de noviembre de 1964. Y en The Man from Ankle, en el episodio The Foxes and Hounds Affair, el 8 de octubre de 1965. Medina interpretó como invitada a Ruthen Harper en Incident of Boomerang, en 1961, e Ilona Calvin en Incident at Jacob's Well, en 1959 en Roheide. También actuó como invitada en el episodio de Branded, Yellow for Courage, en 1966, y en el episodio de televisión Don Pablo, The Bourke's Law, Jim Barry como Amos Bourke, en 1967. En 1968, regresó la pantalla grande en The Killing of Sister George, la adaptación de Robert Aldrich del drama lésbico del mismo nombre. Medina y su esposo, el actor estadounidense Joseph Cotton, viajaron juntos en varias obras y en Broadway, en el ministerio de asesinato, calculated risk. En 1988 publicó una autobiografía llamada Laid Back in Hollywood. Medina se casó con el actor británico Richard Green, el 24 de diciembre de 1941, en St. James Church, Spanish Place, en Londres. Se divorciaron en 1951. Medina se casó con Joseph Cotton, el 20 de octubre de 1960, en Beverly Hills, en la casa de David O. Selznick, y Jennifer Jones. Cotton y ella compraron una casa histórica de 1935 en el vecindario Mesa de Palm Springs, en California, donde vivieron desde 1985 hasta 1992. No nacieron hijos de ninguno de los dos matrimonios. Medina murió a los 92 años el 28 de abril de 2012 por causas naturales en el Barlow Respiratory Hospital en Los Ángeles, California. Sus restos están enterrados en el cementerio de Blantford, en Petersburg, Virginia, junto a los restos de Joseph Cotton. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Patricia Medina. Les deseo a todos buena salud y felicidad, y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.